Personal pronouns, pronombres personales. Recuerden que los pronombres personales se dividen en dos grupos, en el grupo del singular y en el grupo del plural. Singular es uno. Una persona, animal, cosa, lugar, uno. Eso es singular. En cambio plural de dos en adelante ya hablamos de plural. Entonces el grupo del singular tenemos los siguientes pronombres. Hay, 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 hay que significa yo. Hay, hay, hay que es el pronombre personal yo. You, 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 you. Significa tú o usted. Him, 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 Él. shim ella eat, 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 eat. Este o esta para animales, cosas, lugares en singular. Plural, el grupo del plural. We, nosotros, nosotras. We, nosotros, nosotras. We, 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 we. Tenemos en plural también you. El you en plural significa ustedes. Ustedes, You, ustedes They, ellos, ellas Ellos o ellas para personas, animales o cosas en plural, ¿ya? Ahora vamos a ver la explicación de la tarea correspondiente a esta semana. Proyecto 7, semana 4. No olviden, por favor, que aquí deben escribir su nombre y su apellido. Class, you have to make a circle in your corresponding class. Ustedes tienen que hacer un círculo en la clase que a ustedes les corresponde. Task 1. Read and match the pictures with the correct word. En la tarea 1 les pide que lean y unan con líneas el dibujo con el pronombre personal que corresponde. Yo les voy a ayudar con tres ejemplos. Por ejemplo, I, el pronombre personal I significa yo, yo. Entonces, miren, aquí el niño se está apuntando a él mismo. Entonces me está indicando que dice yo, porque se está apuntando a él mismo. Yo, I significa yo. Vamos a ver otro pronombre personal. Ya. Ya. He significa él. Él. Para hacer referencia a un hombre. He, él. Entonces aquí, si ven que este niño lo está apuntando a él, entonces está diciendo él. Él. Para hacer referencia a un hombre. Ya. Siguiente. She. 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 She significa ella. Ella. También. Aquí el niño le está apuntando a ella. Tienen que ver a quién están apuntando para que sepan dónde deben unir con líneas. Ya. Ustedes tienen que realizar los demás ejemplos que tenemos a continuación. Task 2. Look at the pictures. Then make a circle in the correct personal pronoun. En la tarea 2 les pide que miren los dibujos y hagan un círculo en el pronombre personal correcto. Ya. Yo les voy a ayudar con tres ejemplos. Vamos a ir pintando el pronombre personal correcto del círculo. Vamos a ver el primer ejemplo. Aquí miren este niño está apuntando a dos niñas. Entonces cuál será la respuesta aquí. She o they. She o they. Ya él las está apuntando a las dos niñas. Entonces quiere decir ellas. Ellas. Entonces la respuesta correcta es they. They. Ya. Vamos a ver acá. Acá esta niña que está haciendo. Apuntándome a mí. Sí. Si ven cómo está con el dedito apuntando al frente. Entonces quiere decir tú. Tú. Está apuntando al frente. Entonces you. El you de singular significa tú o usted. You. Tú o usted. Ya. Acá esta niña lo está apuntando a él. ¿Cómo digo él? He o it. Él digo he. 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 Él digo he. Ya. Acá estas niñas las dos están apuntando. Las dos. Entonces. ¿Qué quiere decir ahí? Y las dos están abrazadas. Nosotras. Nosotras. Ya. Entonces sería we. We. Nosotras. We. Nosotras. Porque las dos están abrazadas y apuntándose a ellas mismas. Entonces nosotras. Ya. Y de esa forma vamos a realizar los ejemplos que tenemos a continuación. Task 3. Look at the pictures. Then complete the sentences with the correct personal pronoun. He. She. It. En la tarea 3 les pide que miren los dibujos. Luego completen las oraciones con el pronombre personal correcto. Aquí tenemos estos cuatro pronombres personales. Son los que debemos utilizarlos en estas oraciones. Si. Pueden repetirse inclusive. Ya. Yo les voy a ayudar con dos ejemplos. Por ejemplo aquí tenemos. Vamos a ver. Puede ser cualquiera de estos tres. Puede ser he. She. O they. Vamos a ver. Aquí. Yo tengo una niña. ¿Qué me indica esta niña? Que es. Ella. Ella. ¿Cómo digo ella? Digo. She. Entonces esta palabrita. She. Yo la debo escribir aquí. She. Que significa ella. Una mujer. Hace referencia a una mujer. Pueden repetirse. Recuerden que pueden repetirse. Acá tengo dos flores. Dos flores. Recuerden que había un pronombre personal que era para personas, animales y cosas en plural. Este pronombre es. They. Es para personas, animales o cosas que significa ellos o ellas, estos o estas. They are two flowers. Estas son dos flores. Ya. Y la última que les voy a ayudar. Aquí tengo un ave. Un ave. Un ave. Un ave. Es una. ¿Con qué pronombre personal lo reemplazo? Lo reemplazo con el pronombre personal it. It. Recuerden que it significa esto o esta. Para animales, cosas, lugares en singular. Aquí tengo un ave. It. Ya. Un buitre. It is a boltor. Este es un buitre. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos pide realizar en esta tarea. Escribir el pronombre personal que corresponde. Recuerden que pueden repetirse. No olviden que it. It. Es para animales. En singular. Animales, cosas en singular. They. They también es para personas, animales, cosas en singular. Ya. Task four. Repeat five times each word in English and Spanish. There is an example to help you. En la tarea cuatro nos pide que repitamos cinco veces cada palabra en inglés y en español. Aquí tenemos personal pronouns. Los pronombres personales. Recuerden que se dividen en dos grupos. Singular. Plural. Se dividen en dos grupos. Singular y plural. I. Yo. You. Tú o usted. He. Él. She. Ella. Ella. It. Este. O esta. Para animales y cosas. Del plural. We. Nosotros. Nosotras. You. Ustedes. They. Ellos. O ellas. Para personas, animales y cosas. Entonces aquí observemos que tenemos un you en singular que significa tú o usted. Ustedes. Esos son los pronombres personales. Ya. Eso debemos repetirlo cinco veces en inglés y en español. No olviden enviarme también esta fotografía que es parte de las evidencias. No olviden este que esto deben hacer con esfero. Si no tienen azul y rojo, aunque sea con un solo color, pero con esfero. La edad de ustedes ya es para utilizar esfero. Y repetir cinco veces. Tienen que repetir las veces que piden la tarea. Task five. Look at the pictures. Then read and put a tick in the correct circle. Write the correct personal pronoun in the blank. Tarea cinco. Mirar los dibujos. Luego marcar con un visto en el círculo correcto. Luego les pide que escriban el pronombre personal en el espacio en blanco. Yo les voy a ayudar con los cuatro primeros ejemplos que tengo aquí. Sí. Aquí me pide que marque con un visto el pronombre personal correcto. Por ejemplo, aquí tengo una niña, una niña. ¿Cuál es el pronombre personal para ella? Ya es ella. Ella, porque es una niña. Ella. Entonces ella digo she. Esta palabra she, yo la debo escribir aquí. She, que significa ella. She. She is happy. Ella es feliz. Ya. Aquí tengo dos niños. ¿Qué quiere decir este dibujo? ¿Qué es she? ¿Es he o es we? Ya. Entonces por las opciones que aquí me da, yo digo que es we. Nosotros, nosotras. Ya. We. Entonces esta palabrita we, tengo que escribirla aquí. We. Nosotros, nosotras. Nosotros, nosotras. We are twins. Nosotros somos gemelos. Vamos a ver acá. Tengo aquí una niña. Una niña. Ella. ¿Cómo digo? Para referirme a una persona, una mujer. Digo ella. Ella. ¿Y cómo digo ella? Digo she. She. Esta palabra she, la debo escribir aquí. She. She is sleeping. Ella tiene sueño. Ella tiene sueño. Ella tiene sueño. Ella tiene sueño. Ya. Y vamos a ver aquí el último. Aquí tenemos un niño, un varón. ¿Cómo digo para hacer referencia a un hombre? Digo él. Él. Porque es un hombre. Entonces él, digo he. 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 Esta palabra he. Yo la debo escribir aquí. He. He. Ya. Y de esa forma. Realizo las actividades que tengo a continuación. ¿Sí? Ustedes deben resolver los demás ejemplos que aquí tenemos. That's all for this week. Es todo por esta semana. Voy a activarles los micrófonos. Para que ustedes me pregunten. Ustedes me preguntan.